¿Cómo fue el acercamiento con los empresarios? Pues mira, la necesidad es muy obvia, porque en realidad, aunque nuestra sociedad se ha unido para poder cooperar, ayudar a la gente necesitada, todavía hay mucha carencia, hay lugares que están totalmente desconectados, nos falta agua, nos falta leche en polvo, sobre todo para bebés y personas de la tercera edad, hace falta cubijas, viene en época de frío, arranca la época invernal, todavía existe una enorme necesidad y para eso estamos aquí, para recordarle al público que nos ve que nosotros estamos donando nuestro tiempo, nuestro trabajo, no estamos cobrando un centavo, no hay intercambio económico, no hay dinero de por medio aquí, simplemente te pedimos que vengas y cooperes con nosotros con seis productos de primera necesidad, si es posible, para bebés o para personas de la tercera edad. A cambio de esto, te damos el guapago de Moncayo, por primera vez en México, con mariachi y con ballet, 40 personas en escena, después entro yo, hago hora y media o lo que el público quiera, nadie está cobrando un centavo y esto surge a raíz de la conciencia y de la necesidad enorme que existe en este momento porque nos unamos como sociedad, no porque no lo hayamos ya logrado, ya se ha demostrado que como sociedad estamos unidos, que muchísimas, miles, miles de personas, tal vez millones de personas han cooperado ya, sin embargo, la necesidad sigue estampa ahí, sigue habiendo lugares incomunicados, sigue habiendo familias dispersas, familias que no se encuentran, familiares desaparecidos, sigue habiendo frío en las madrugadas, sigue habiendo hambre y sigue habiendo esa necesidad y por eso estamos aquí, para decir presente, para ayudar y nosotros te regalamos este concierto con todo cariño, donde te repito, nadie está cobrando un centavo, el unario, el auditorio nacional ha dicho presente, se han portado impresionantemente bien con nosotros, el mariachi no cobra, el ballet no cobra, yo por supuesto, pues no cobro un centavo, y tú te llevas un concierto muy hermoso, a cambio de que en 24 horas o 48, pues puedan llegar estos productos de primera necesidad a la persona que más lo necesita, así que por favor, ven lunes 21, 6 de la tarde, lunario, aquí te esperamos, te vas a sentir muy bien, porque en realidad es muy hermoso unir tus esfuerzos, tu mente, tu corazón, unirlo a un fin común, eso nos fortalece como individuos y también nos fortalece como comunidad, como mexicanos, así que estamos aquí, pues, por amor a nuestro México y espero que nos acompañes este lunes 21 a partir de las 6 de la tarde. Gracias. Ya me toca. Bueno, ¿cómo esperas la respuesta del público? Si vienes lunes, un día, inicio de semana, ¿cómo esperas que sea la respuesta del público? ¿Y cuáles son tus expectativas hacia este concierto? La realidad es que no tengo expectativas, no tengo ninguna expectativa porque lo único que sé es que estoy haciendo lo correcto, estoy utilizando mi nombre y mi prestigio para motivar a otras personas que son artistas también para que donen su tiempo y también porque sé que mucho o poco de lo que llegue, que yo entiendo que ya es mucho, afortunadamente, pero todo lo que llegue también le va a llegar a la persona que más lo necesita. Así que realmente expectativas pues no tengo, tengo un deseo enorme de entrar al escenario, tengo un deseo enorme de compartir ese momento maravilloso, tengo deseos de cantar con todo el público, tengo deseos de que vean este guapango de Moncayo que es una maravilla, y tengo deseos de cantar contigo, pero fuera de eso no tengo expectativas porque porque en realidad sé que cada quien va a hacer lo mejor que pueda. Yo estoy haciendo y dando lo mejor de mí, mi mariachi, mi valet también, y sé que el público que ha venido pues también está haciendo lo mejor que puede, así que realmente pues simplemente espero que la pasemos muy bien, espero que vengan, que me acompañen, que gocen de este espectáculo, y fuera de eso pues solo espero que se unan a esta causa tan noble, porque en realidad sí existe una enorme, enorme necesidad todavía. No nos distraigamos, sé que hay mucho distractor por allá afuera, pero la realidad es que todavía, todavía hace falta mucha ayuda. Me parece injusto que le carguemos la mano al gobierno, esperando que solamente ellos lo hagan solo o a la Cruz Roja o... Vamos a cooperar todos y sentirnos muy bien al hacerlo. Así que te esperamos, si puedes y tienes tiempo, lunes en la noche. Sé que no es un día muy maravilloso que digamos, pero es el único disponible en el lunes, y sé que es una causa muy noble, y que las personas que vengan a ver el espectáculo sé que les va a encantar. Porque es un súper espectáculo y sobre todo, porque va a ser un espectáculo en que todo el mundo está participando sin esperar absolutamente nada, más que tu reconocimiento y tu aplauso. No hay dinero de por medio, y no queremos nada más que tu aplauso, tu reconocimiento, y que nos permitas compartir contigo este súper espectáculo, a cambio de seis productos de primera necesidad, que seguro van a llegar a la gente que lo necesita. Hasta ahí puedo llegar, porque ese es mi labor, o sea, yo de ahí ya entrego, pero ya cumplí, me siento muy bien conmigo mismo y con todas las personas que han participado. Y a ustedes gracias también por venir con sus cámaras, porque nos dan la difusión y permiten que la gente se entere quiénes somos y qué estamos persiguiendo, qué estamos buscando. Estamos buscando ayudar a necesitado, y hay mucho necesitado por allá afuera. Así que por favor, tínenos la mano para poder darle la mano también nosotros a la gente que lo necesita. Por otro lado, ¿tienes planeado una gira? ¿Cuándo viene la segunda parte de tu disco de mariachi? Sí. No estoy aquí para promoverme a mí, en lo que estoy haciendo. Me gustaría hacer otra entrevista con ustedes para hablarles de todo lo nuevo que está pasando. Pero bueno, si te cuento, ya terminé el volumen 2 de los mariachis. Inicio gira por Estados Unidos con el mariachi agave de oro. Me pienso traer también el valet, si es posible. Darle a nuestra gente de los Estados Unidos, millones y millones de familias de extracción hispana o latina, que se identifican, que gustan de nuestra música, de nuestro folclor. Y básicamente el espectáculo mío está dedicado a unificar, a sentirnos una sola comunidad, una sola sociedad, muy orgullosa de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra tradición. Vienen otras cosas ahí súper importantes, todavía te cuento el martes. Cosas muy hermosas, cosas que hablan muy bien, que no se permiten continuar con la internacionalización. Pero bueno, olvídate de eso. Olvídense de nuestro México, aquí lo importante es la gente necesitada, el lunario, lunes 21, 6 de la tarde. Lleguen temprano para que agarren buena mesa. Y gracias a la gente que nos está viendo, que ya cooperó, que ya vino por sus boletos. Si ustedes gustan, pueden pasar con atelación a recoger sus boletos. Ellos traen su pequeña mini despensa y se llevan su boleto. Si quieren esperar hasta el lunes, pues también está bienvenida, bienvenido. Traen su despensa con seis productos de primera necesidad. Aquí nos esperamos. Lunario es un lugar muy amable, donde todos los lugares son buenos. De todos lados se ve bonito, de todos lados se ve bien, y de todos lados se escucha súper maravilloso. Así que te vamos a ofrecer un súper espectáculo, que tú te lo mereces, por ser tan generoso, tan bueno, en querer cooperar con la gente que más...